En los próximos días se firmará un decreto por parte del presidente Carlos Alvarado para la reactivación económica en la región Brunca. El ministro de Agricultura y Ganadería explicó a Canal 14 que impulsarán una serie de proyectos con tres plazos para su cumplimiento. Nosotros en realidad lo que hemos hecho es desarrollar un plan con las actividades y proyectos que ya se han venido desarrollando, cuáles son aquellos que les vamos a dar una continuidad en el proceso y definimos en corto, mediano y largo plazo, corto 2021, mediano 2022 y largo plazo 2023 y tenemos una identificación de los proyectos que tienen financiamiento y que vamos a impulsar en el corto plazo como proyectos sustantivos y que podemos desencadenar en este 2021. El jerarca del MAC confirmó que se realizó un mapeo para tener contemplados todos los sectores. Y tenemos, como le digo, identificados los del 2022 que les faltan financiamiento o que algunos lo que les faltan son articulaciones muy básicas para terminar de desencadenarlos. Entonces hemos hecho todo ese mapeo de todas las instituciones, tanto del sector agropecuario como por ejemplo del INAMO, del IMAS, del INA, para que de esa manera tengamos una matriz total y absolutamente estructurada y robusta de acciones concretas para poder desarrollar ese proceso de reactivación económica de la zona. Alvarado estuvo de gira por varios sectores de la región brunca.